En medio de la situación de violencia que está rompiendo el récord y la estrategia del nuevo gobierno federal para combatirla, el controvertido poeta y activista Javier Sicilia acaba de anunciar que volverá a protestar en las calles mexicanas. Javier Sicilia era un poeta y periodista dedicado a la literatura. Había sido jefe de redacción de revistas culturales, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, colaboró en diversas publicaciones y fue profesor universitario. Sin embargo, cobró notoriedad nacional en 2011, en pleno sexenio de Felipe Calderón. El hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco, fue una de las miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico. En marzo de 2011, el cuerpo del joven de 24 años fue encontrado en Cuernavaca junto a otras seis personas. Todos presentaban signos de tortura. En ese momento, Sicilia dejó de ser poeta para convertirse en activista. Bajo el grito unido de Estamos hasta la Madre, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Miles de personas marcharon junto a él hacia el Zócalo y lo acompañaron a otras ciudades del país exigiendo cambios en la fallida estrategia de seguridad. El objetivo era que los mexicanos pudiéramos recuperar la paz. Después de firmar un pacto nacional con las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, consiguió una importante reunión con el presidente Felipe Calderón. Ahí fue donde arrancó la controversia y una larga historia de relaciones enredadas con los políticos mexicanos. En plena guerra contra el narcotráfico y siendo padre de una de sus víctimas, Javier Sicilia recibió a Felipe Calderón con un abrazo y un beso. El poeta aseguró que esa era su estrategia pacífica para poder entablar el diálogo, pero la opinión pública le recriminó su falta de congruencia y, sobre todo, la manera en la que al saludarlo tan efusivamente había avalado la estrategia del presidente. Durante aquella reunión, el poeta le pidió al mandatario que se disculpara públicamente con las víctimas de su guerra contra el narcotráfico, pero Calderón nunca le hizo caso. Javier Sicilia se acercó al poder pero no cumplió su cometido. Cuando llegaron las elecciones de 2012, Javier Sicilia promovió públicamente el voto nulo. Aseguraba que ningún candidato lo convencía. Sin embargo, siguió repitiendo su movida simbólica de darle besos a los políticos. Se acercó a Enrique Peña Nieto, a Josefina Vázquez Mota y hasta a Manlio Fabio Beltrones. El único que se quitó fue a Andrés Manuel López Obrador. Las diferencias entre López Obrador y Javier Sicilia van mucho más allá que un beso que nunca se dieron hace seis años. El poeta ha dicho desde hace años que Amlio es autoritario y soberbio y lo ha comparado una y otra vez con los políticos de antes. La enemistad entre los dos personajes es súper conocida, pero la cosa se ha ido complicando ahora que López Obrador es presidente. Mientras la violencia mexicana sigue aumentando, Javier Sicilia se acordó que era activista y acaba de convocar a los mexicanos a marchar en búsqueda de un cambio en la estrategia de seguridad. Por su parte, el presidente que ha recibido empresarios, deportistas y hasta el comisionado de la NFL en Palacio Nacional dijo públicamente que le da flojera reunirse con este controvertido activista. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Da flojera eso, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!